Gracias a todas las autoridades que hoy nos acompañan, señor Intendente, los papás, cooperadores, club de madres, docentes, asistentes escolares, realmente es una enorme alegría compartir este acto y tener esta recepción maravillosa. Ya cuando llegué y vi la escuela toda embanderada, me pareció una expresión de trabajo compartido, de mostrar los colores de nuestra bandera tan querida en la provincia de Santa Fe, que fue la cuna de la bandera, esta hermosísima decoración que han preparado para el acto patrio y un trabajo que sin duda se ha hecho por muchísimo amor. Los chicos que han cantado de manera extraordinaria el himno, con una polenta, con una fuerza, con unas ganas, que realmente los felicito chicos, estuvieron extraordinarios todos. Unos maravillosos amabanderados, felicitaciones por estar aquí. Y bueno, a todo, a todo lo que se ha realizado en la escuela, ese trabajo tan maravilloso, como bien decía la directora, es mejorar la infraestructura para estar mejor, para tener mejores procesos educativos adentro de la escuela. Y eso es todo uno. Hay que tener los espacios adecuados, hay que tener la infraestructura edilicia acorde a desarrollar esos procesos y esas mejoras pedagógicas, que en realidad muchas veces son innovaciones pedagógicas, que se hacen solo en la provincia de Santa Fe, con los maravillosos docentes que tenemos, y podemos lograr cosas muy, pero muy interesantes. Contarles que tenemos muchos más chicos en las escuelas, que es un orgullo para Santa Fe haber incrementado su matrícula de nivel secundario, que siempre es la más compleja, un 7%. Haber aumentado en calidad educativa las pruebas a aprender, que son pruebas nacionales, nos demuestran que Santa Fe está entre las tres mejores provincias del país, junto a Córdoba y La Pampa, en calidad de los aprendizajes. Haber mejorado en inclusión, en compromiso, en formación docente, tener tantos docentes con ganas de concursar para ser directores como han obtenido, que piensan en avanzar, que piensan en crecer y que por supuesto toman esa formación tan necesaria para dar ese salto tan importante. Bueno, las titularizaciones, todos los procesos que venimos llevando adelante, que la verdad son ejemplos en todo el país. Hemos logrado cosas importantísimas en educación. Tenemos planes como el volvo a estudiar, como la jornada ampliada, como las comunidades de aprendizaje, como tantos dispositivos que ayudan tanto a los chicos a salir adelante y la verdad que eso no se enorgullece como ministerio. Y por supuesto tenemos que lograr mucho más. Nunca nos quedamos totalmente conformes con lo que hacemos y vamos por más. Así que van a seguir los procesos de formación y de debate. Hoy, con un debate tan pero tan importante como lo es la ley de educación. Hemos crecido y desarrollado tantas propuestas innovadoras que queremos plasmarlas en una ley de educación que sea ejemplo para todo el país. Y en ese proceso estamos con debates, ya una parte se ha dado dentro de las escuelas, vamos a hacer una síntesis de todo el debate de toda la provincia de Santa Fe y eso va a ser una evolución a cada una de las escuelas para que vuelvan a reflexionar sobre este tema. Y creemos que si todo sale bien, este año tendremos ley de educación en Santa Fe. Después de tantos años hemos llegado a ese momento maravilloso de poder compartir con todos una ley de vanguardia. No tenemos duda de que vamos a tener una ley de vanguardia. Siguiendo con los agradecimientos que hayan traído el piano, que hayamos tenido el profe allí, la verdad que también es un recuerdo hermoso porque todos nos acordamos de nuestra escuela primaria cuando el piano tenía una presencia importante en las clases de música y de danza también. Así que recordar esos momentos, seguramente tiene muchos años también el piano y habrán pasado tantas generaciones, tantos chicos como ustedes, chiquititos, que ni se pueden imaginar que han disfrutado de ese piano. A lo mejor sus papás también, a lo mejor. Sus papás, sus tíos y tantos otros han podido disfrutar de eso. Bueno, y contarles que en Infraestructura Edelicia se está haciendo una inversión histórica en la provincia de Santa Fe. Tenemos un gobernador, chicos, saben que hay un gobernador en la provincia, que en definitiva es el que toma las decisiones más importantes y es el que ha definido que tengamos 1.800 millones de pesos entre el año pasado y este para llegar a todas las escuelas santafesinas, a mejorarlas, a ampliarlas, a generar nuevas escuelas para que todos, todos los niños, tengan un gobernador en el sistema educativo. Les voy a hacer una pregunta, a ver si adivinan cuántas escuelas hay en la provincia de Santa Fe. ¿Quién es? Tres escuelas. Real, en las paredes, a lo mejor hay tres. Pero si vemos toda, toda, toda la ciudad de Ecuador. Falta un poquito más. Falta un poquito más. Más tarde. ¡Tres escuelas! ¡Tres escuelas! No, no. Se están quedando muy gordos. Muy gordos. A ver, ¿está? Cuatro. ¡Tres escuelas! ¡Cinco mil! ¡Cinco mil! ¿Se imaginaba que había dado una escuela como esta? No, nadie se imagina que nosotros, Y nosotros no me imaginamos que tenemos más de la escuela. Bueno, 5 días buenas que están resumiendo estas mejoras, edificias, estas ampliaciones y que realmente no se enorgullece como provincia. Por todo lo que les contaba, sabemos que la inclusión socioeducativa y la calidad educativa son nuestros ejes y vamos en el camino correcto. Así que mucha fuerza y adelante. Gracias. Gracias.